Muy bien, nosotros continuamos desde Tandil. 10 para Ruiz, 9 para Guevara, 39 y medio, 38. Segundo, está afuera. A favor del busterón, Chacabuco, que insistimos, salió a presionar, salió a buscar a su oponente. ¡Vamos, segundo! Y de esta manera está ampliando la diferencia en las tarjetas. Abrazo para Alejandro de Cañuelas, el hombre de Cruz Diablo, de quien le damos la bienvenida. A boxear. Quinta vuelta. Quinta, de negro Guevara, de azul está Ruiz. Pautada 6 round. Arranca la quinta. Y nuestro comentarista lo ha dado ganador en todas las vueltas a el de Chacabuco, que reside en Mar del Plata. Marianela, Sofía, sus nenas, Mabel, su mujer, seguramente deben estar prendidas a la pantalla de Teis Sports. Como su hermano Nazareno. Goz primero, le gritan a Julio. Y el Facha empieza a trabajar el round, una vez más. Moviéndose y buscando el golpe ganador. Amagando y yendo. Hasta ahora no se han pegado en esta quinta vuelta. Movedizo Ruiz. Zigzagueante. Más tieso buscando la precisión Guevara. Ha repartido pocos golpes el de San Juan. Ha tirado mucho más Ruiz. Estamos en la quinta vuelta. El próximo sábado. Estaremos con Jessica Bob. Que estará peleando con la mexicana González. Linda velada. Será en Buenos Aires. Con la zona de Huilde. Y Fernando Guevara que no sale de su esquema. Cómodo se siente el San Juanino de esta manera. No ha decidido tomar riesgos. Ruiz hace el esfuerzo. Ruiz hace el gasto. Y por eso la pelea tiene un dominado y un dominador a pesar de que Guevara no está padeciendo la pelea. Si no que la está llevando lentamente a su estilo. Quiere llevar hasta el sexto. En este round ha ido un poco menos Ruiz. Ya estaremos con el último momento. Ya estaremos con la información desde Connecticut donde hay un boxeador que pudo unificar con éxito y es campeón de dos coronas. A falta de 30 segundos trata de activarse Ruiz. Achica y agarra para tomar respiro Guevara. En esta quinta vuelta que va llegando a su fin. Quedan 18. Viene Ruiz. Pega el rostro. Escapa Guevara. Sale del rincón. Se mueve cuando el castigo de Ruiz empieza a ser más insistente. Otra vuelta que se despide. Sin mucho para Guevara. Los rincones. Charito le pone números al quinto ramo. 10 para Julio César Ruiz. 9 para el sanjuanino Fernando Guevara. 49 y medio. 47 y medio. La diferencia de dos puntos para el boxeador de Chacabuco cuando le quedan tres minutos al combate. en el alto. en el alto. Hay que seguir. Gracias.